Entre bromas y honestas, los noventas se oyeron más o menos. Y por eso nos fuimos viviendo a la extensión de esto y de esto. Y se puede decir que en estos últimos tiempos logramos volver a sentir esto también. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hasta de soñar! ¡Después de tanto soñar! ¡Después de tanto trabajar! ¡Por fin estamos aca con Udsedet! ¡Y créanme! Nunca en mi vida había sentido tantos nerviosos antes de que vivimos hoy. Estaba allá abajo y estamos un poco a llorar, o sea, gracias. Se acabó llorando, ni siquiera había pensado. Pero por suerte, por suerte ya estamos acá, ya estamos bien. Ok, respiremos. Ok, ¿están bien? Sí. Ya que había dejado tanta gente parada, me gustaría empezar este show de la mejor manera. Y creo que de la mejor manera... Es Mike. ¡Bravo! ¡Quiero a todos! ¡Quiero a todos! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!